Gloria, se va a meter usted con nosotros, el Dios que tiene que ir y el huevo. Hola que tal amigos, espero que estén bien el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo, un beso, que Dios me los bendiga. Pues como ustedes ya saben, verdad, Doña Leona ahorita está en su proceso de recuperación. Gracias a Dios su operación fue todo un éxito. Ella se encuentra ya mejor y la verdad que hicieron un gran trabajo. Se les agradece bastante a todas las personas que han apoyado a Doña Leona. Yo de todo corazón les agradezco mucho, tanto a las personas que han comentado ahí, deseándole muchas bendiciones a la vida de ella y deseándole lo mejor, como también a cada persona que ha aportado con lo que puede. La verdad que para nosotros ha sido un gusto poder estar con ella desde hace tiempo y poder compartir con ella, poder vivir diferentes momentos con ella. En realidad han habido momentos de enojos, momentos de alegría, momentos de todo, de todo lo que hemos pasado con ella. Y estamos muy agradecidos con ella por lo que ella nos ha permitido poder compartir. También, pues como ustedes saben, verdad, ella pues le falta la operación del otro ojo, que probablemente como está estipulado que tiene que ella guardar primero reposo tres a cuatro meses de esta operación que le acaban de hacer. Y pues muchos de ustedes me han dejado ahí comentarios diciéndome que ojalá que ahora me haga responsable de la operación del siguiente ojo, Doña Leona, que no me vaya a hacerla loca, que no vaya a ignorar eso. Que muchos diciéndome que yo he sido una metida, que yo solo me he querido beneficiar de ella y que no le aporto nada, la verdad que los que en realidad miran todos los videos se han dado cuenta de todo lo que hemos estado tratando de apoyarle a ella y pues tratar de estar con ella y sobre todo compartirle amor. Y pues quiero aclararles justamente en este momento, esto no es pleito, esto no es nada de discusión, sino que quiero dejarle claro a todas las personas precisamente que colocan este tipo de comentarios que a ustedes les van a estar apareciendo acá en pantalla. Y sobre todo, ¿verdad? Para que dejarles claro esto, de que pues no me voy a hacerla loca, no me estoy haciendola loca de dicho tema, de lo de la operación del siguiente ojo, como también ustedes, bueno, algunos de ustedes lograron ver y algunas otras personas quizás no, pero también Güero dijo en una ocasión en un subvideo de que pues no me entrometiera en lo que era la operación que ellos le iban a realizar ahorita a doña Leona, sino que si yo quería, pues que ellos me iban a dejar el siguiente ojo para que yo la operara. Vamos a sacarle en lo de la operación de este, del ojo izquierdo. El ojo izquierdo es el que se le va a operar este 29 de febrero. Entonces, si tanto es el gusto de Yanni, que se encargue del otro ojo, para que doña Leona pueda ver con los dos ojos. También el vago Chapín dijo de que lo último que iba a hacer y lo repitió varias veces de que lo último que iba a hacer era a estar ya en la recuperación de doña Leona y después se iban a retirar. Por supuesto, yo no quiero que malinterpreten mis palabras porque muchas veces las malinterpretan y dicen de que yo estoy dando órdenes. No, yo no estoy dando órdenes de nada, yo no soy quien para dar órdenes. Al contrario, yo soy una persona más que solo viene aquí con ella y apoyarla en lo que ella me permite. Entonces, yo no le estoy dando órdenes a nadie, yo solo estoy resaltando lo que prácticamente el vago Chapín dijo y lo que el güero dijo y que en su momento también en el luchapín lo dijeron. Ahorita falta ahí sí que el otro ojo, pero pues yo creo que con ese ya no me voy a comprometer yo ni a Leona. Solo se iban a ser responsables ya de la operación y que ya no se iban a meter más. Eso no quiere decir que ya no puedan venir más porque es más. Esto ni es mi propiedad ni ella es un objeto como para dominarle y decirle no, que ya no vengan más personas. Eso se queda descartado. Así que no quiero que me lo malinterpreten. Lo único que estoy haciendo énfasis en esto, ¿por qué? Para que después no vayan a decir que me estoy entrometiendo en algo que no me corresponde, sino que estoy haciendo esta aclaración para que ustedes sepan de que no me voy a hacer la loca. Que no vayan a decir por ahí que sí, que todo lo que veía bien servido, no. Yo estoy dispuesta a correr el gasto, a hacer todo lo que doña Leona necesita en su siguiente operación. Yo se lo dije a ella que si en algún momento cuando surgió todo de que ella ya no tenía respuesta, de que no sabía si la iban a operar o no la iban a operar, yo desde ese momento le ofrecí a ella y le dije, si nadie la opera yo me la llevo y yo hago ese trámite para que la puedan operar. Pero gracias a Dios, pues se dio la solución a esa incógnita que estaba y pues ella logró ser operada y pues ahora como lo hemos visto a través de videos, pues ahí está doña Leona bien chula ya recuperándose. Y eso es gracias al grupo que cumplió, gracias a Jorgen, gracias a su equipo de trabajo que ha cumplido. Entonces pues hoy yo les digo, yo no me hago la loca, yo me hago responsable del siguiente ojo de ella, yo voy a hacer la operación del siguiente ojo, tal y como lo dijeron de que yo me podía hacer responsable del siguiente ojo, pues hoy yo asumo y digo que yo me hago responsable de la siguiente operación, por supuesto en su debido momento, aquí en cuatro meses o tres meses cuando ya se pueda hacer la siguiente operación, nosotros con Anthony vamos a llevarla desde cero a que le hagan sus exámenes, a que le revisen, a que le programen lo de la operación y que nos digan qué riesgos hay y qué ventajas hay, entonces eso lo tenemos claro nosotros, nosotros la vamos a llevar y vamos a correr el gasto, prácticamente lo vamos a realizar, igual no quiere decir de que pues esto se hace con el fin de fastidiar, no, por supuesto se hace con el fin de ayudar como hasta el momento lo hemos hecho, yo le dejo las puertas abiertas a ella y les dejo claro de una vez a ustedes que no me voy a hacer la loca, que me hago completamente responsable desde ya anticipadamente para que ustedes tengan claro y pues no me atasquen de esos comentarios diciéndome que solo me aprovecho de ella y que no le voy a aportar nada, poco a poco he ido aportando lo que puedo, compramos la pila, se le va a hacer lo del trabajo de la tubería, que pues obviamente eso es parte del proyecto, se le va a colocar el agua, entonces ustedes lo ven como un proyecto chiquito y significante, pero para nosotros no es reclamo, no es reproche, no, al contrario siempre estamos contentos de poder compartir con ella, entonces hoy pues queda claro de que estamos dispuestos a hacerle la operación a ella y completamente agradecidos con quien ya hicieron la primera operación, que por supuesto verdad ha sido hasta el momento un éxito, ella está en su proceso de recuperación, esto es siempre cuando con el fin de que las cosas se lleven a cabo para que como objetivo sea el beneficio de ella, que ella pueda ver, que ella pueda estar ella completamente feliz al recuperar su vista, porque nos hemos dado cuenta de que ahora ella tiene un gran cambio, un semblante completamente diferente, ella está contenta, quizás en su momento fue un momento duro de dolor, un momento donde vivió un poco de agonía, pero ha sido para bien porque ella ya tiene su vista y creo que pues ella puede recuperar su vista aún más si ella pues guarda el reposo necesario, como hasta ahora se le ha ido diciendo, que se tranquilice, que no se esté moviendo, que no esté echando fuerza, y pues el otro ojo pues también vamos a ver que nos dicen los médicos, ya que en su momento verdad nos dijeron de que nosotros nos podíamos hacer cargo, entonces pues nosotros hemos aceptado ese cargo y resaltando verdad que no son solo los comentarios y no es solo el pedacito de la frase del güero diciendo que ahí estaba el otro ojo a nuestra disposición para que nosotros la operáramos, sino que hay mucha gente también aún que en varios videos, tanto en la plataforma como de Facebook como de YouTube comentan de que no me haga la loca, que ahí está el otro ojo, que se le opere, entonces pues sí, nosotros se lo vamos a operar con mucho gusto, para nosotros eso no es un cargo, no es ninguna molestia, no es ningún estorbo el hecho de poder hacer eso, no, al contrario, con mucho gusto, así como lo hemos hecho con tanto amor para ella, lo vamos a seguir haciendo y vamos a apoyar. No se va a meter usted con nosotros, el yurki tiene que ir y el güero, es que usted no sabe o qué planto que me traen ellos, y usted va a hacer saber qué otro cabeza. No, ya le dije a Yurki, usted no se va a meter. Ah, bueno, él le va a hacer la operación la siguiente ojo. Yo le digo esto porque tiene la opción usted, si él no, la verdad, yo me había comprometido. Ya le dije, ya me oí yo que hablaste, yo le dije, no, usted tiene que hacer la terminación, y le dije, ah, bueno, me ve. Ah, vale, entonces si él no lo llega a hacer en su momento, pues igual yo asumo la responsabilidad de realizarlo con usted, si él no lo llega a hacer. Entonces usted tiene la opción de que si él no lo hace, lo voy a hacer yo, no se preocupe. Él lo va a hacer. Vale. Igual no importa quién la haga, el fin es que ella se recupere su vista. Yo no estoy en contra de que no, no la haga fulano, no la haga sultano, yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad de lo que yo había dicho hace tiempo, para que ustedes sepan de que yo sí estoy dispuesta a hacerlo. Estoy dispuesta a hacerlo y con mucho gusto de todo corazón lo puedo hacer, pero si igual en su momento ellos la llegan a hacer, está bien, yo no estoy en contra de eso, yo no me molestaría, yo no me voy a enojar, yo no tendría por qué enojarme, porque al contrario es para beneficio de ella y es para que ella esté bien. Entonces no importa quién lo haga, sino que lo importante es de que ella vaya a estar bien y si él pues lo va a hacer, qué bueno. La verdad es de que qué bueno y si no, pues igual yo estoy a la disposición de ella, que si ella quiere con mucho gusto yo lo hago. Entonces pues esto era lo que yo les quería aclarar, todo siempre y cuando es para beneficio de él, para que ella esté 100% bien y pues si no, ella tiene la opción, cualquiera de las dos opciones ella puede escoger. Igual yo no me voy a sentir mal de que digan, ah, no la escogió a ella, no, porque yo a ella incluso la puedo seguir visitando y apoyándole en otras maneras, como hasta ahora se ha hecho, siempre y cuando en la línea base a su recuperación, de su operación o cosas que sean para el bien de ella en su proceso. Entonces no importa quién se la haga, sino lo importante es el beneficio, que el objetivo de la operación y lo importante es el beneficio de esto. Bueno, entonces así quedamos, yo les quería aclarar este punto y hasta la próxima.